Bueno, vamos pues, déle, déle, ¿cómo harías? 125 pueblos donde se muestra y se enseña La tradición y el folclor de nuestra tierra antioqueña Trobas, humor, personajes, concursos ¿Y dónde? En un programa que se llama Destino Paisa Todos los sábados en la tarde, sigamos probando pues Vamos a seguir probando al lado de esta parroquia